Recuerda suscribirte, deja tu comentario y regálanos un like para seguir informando. Dictadura cancela personería jurídica del COSEP y 18 cámaras del sector privado. Acuerdos ministeriales firmados por la ministra de Gobernación Amelia Coronel Kinlach fueron publicados este lunes 6 de marzo en La Gáceta. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo canceló la personería jurídica de 18 cámaras del sector privado más la de la cúpula empresarial representada en el Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, por supuesto incumplimiento de sus obligaciones conforme ley, ante la Dirección General de Registro y Control de Organismos Sin Fines de Lucro, del Ministerio de Gobernación, bajo control orteguista. La decisión ilegaliza a las organizaciones más representativas del sector privado nicaragüense y se constituye en un nuevo golpe en contra del motor de la economía nacional. Desde la Reforma Tributaria de 2019, la Reforma a la Ley del Seguro Social de 2019, los chantajes tributarios realizados por medio de la Alcaldía de Managua, la Dirección General de Ingresos y la de Servicios Aduaneros o, más recientemente, la encarcelación de varios de sus líderes. En los decretos publicados en el Diario Oficial La Gáceta número 41 de este lunes 6 de marzo, la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel Kinlach, hace efectiva la cancelación de Asociación Cámara Minera de Nicaragua, Caminic, Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y Confección, Anitec, Cámara de Urbanizadores de Nicaragua, Cadur, Cámara Nicaragüense de la Construcción, Asociación Cámara de la Pesca de Nicaragua, Capenic, Asociación de Exportadores de Café de Nicaragua, Escan, Asociación Nicaragüenses de Formuladores y Distribuidores de Agroquímicos, Anifoda, Cámara de Microfinancieras, ASOMIF, Cámara de Energía de Nicaragua, CEN, Asociación Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua, Upanic, Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua, Cámara de Industrias de Nicaragua, CADIN, Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, APEN, Asociación Nacional de Avicultores y Productores de Alimentos, Añapa, Asociación Nicaragüense de Distribuidores de Vehículos Automotores, Andiva, Asociación Nicaragüense de Distribuidores de Productos Farmacéuticos, Andiprofa, Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua, Canatur, Cámara de Productores y Procesadores de Palma Africana, Capropalma, Asociación Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP. Recuerda suscribirte, deja tu comentario y regálanos un like para seguir informando.